hola amigos hoy quería hablarles de los didélfidos los didélfidos o zarigüeyas son el mayor grupo de marsupiales del nuevo mundo y están representados principalmente por animales arborios de tamaño pequeño a mediano que habitan los bosques tropicales y subtropicales el grupo se originó y permaneció aislado en américa del sur durante millones de años hasta la formación del ismo de panamá el clado de los metaterios corresponde a los marsupiales existentes más todos los mamíferos extintos más relacionados con los marsupiales que con los placentarios su fósil supuestamente más antiguo sino delfis vivió en el cretácico temprano de asia pero recientemente se lo sacó de este grupo por lo que aparece una brecha en el registro fósil de 50 millones de años los metaterios formaron un grupo muy diverso en la eurasia el continente del norte durante el cretácico superior donde se encuentran abundantemente especialmente en conjuntos fósiles de américa del norte actualmente hay un solo grupo vivo de metaterios los marsupiales que son taxonómica y morfológicamente diversos en australia américa del sur y américa central la hipótesis más probable de la desaparición de los metaterios en el hemisferio norte está relacionada con los efectos de la extinción del cretácico paleógeno es decir la caída del meteorito en yucatán el grupo probablemente llegó a américa del sur después de actividades tectónicas en la placa del caribe que crearon un puente temporal entre américa del sur y américa del norte durante el cretácico superior esta fue la dorsal de aves que comenzó a disiparse poco tiempo después hasta el momento el registro más antiguo de metaterios en américa del sur proviene de la patagonia argentina y se llama cocaterio actualmente hay más de 130 especies de marsupiales en américa y el grupo corresponde alrededor del 10 por ciento de la diversidad de mamíferos terrestres de américa del sur la mayoría de ellos viven en bosques tropicales subtropicales son de tamaño pequeño a mediano nocturnos o crepusculares y tienen hábitos arbóreos sus crías son muy pequeñas completamente dependientes de la madre y solamente los géneros de tamaño más grande y mediano los tienen en el marsupio una bolsa de la región ventral que le da el nombre al clado los marsupiales americanos se clasifican en tres grupos los didelfimorfos los pausituberculados y los microbioterios el primer grupo los didelfimorfos son los más diversos y ampliamente distribuidos en regiones tropicales y subtropicales de américa del sur aunque una sola especie didelfis virginiana se extiende hasta el sur de canadá los didelfidos son conocidos popularmente como zarigüeyas se originaron probablemente en américa del sur y permanecieron aislados en este continente durante millones de años hasta que se forma el ismo de panamá los pausituberculados vivos se agrupan en una sola familia los senolestidos con siete especies que viven a lo largo de los andes por el contrario a los pausituberculados extintos fueron ecológica y taxonómicamente muy diversos durante el mioceno de américa del sur este es el mismo caso de los microbioterios que contienen una sola especie viva restringida a la parte sur de los andes este grupo fue objeto de una intensa investigación en las últimas décadas ya que se propone que los microbioterios son parte de los australidelfos es decir muy relacionados con los marsupiales australianos más con ellos que con el resto de los de américa del sur pero con respecto a los didelfimorfos un estudio muy reciente muestra que el grupo se originó y diversificó dentro de la amazonía durante casi 30 millones de años la ocupación de otras áreas comenzó solamente a finales del mioceno hace 10 millones de años se expandieron al noroeste de américa del sur los andes y venezuela hace 7 millones de años ocuparon las estepas mientras que uno de los clados expandió su distribución para incluir los andes hace 5 millones de años las marmosas se expanden a los andes venezuela el bosque atlántico y la diagonal seca mientras que uno de los grupos caluromis llega a las regiones de los andes la mata atlántica y la diagonal seca aunque existe un registro posible del mioceno temprano en la patagonia argentina con unos 20 millones de años estos son varios restos aislados que fueron recuperados en los sedimentos de la formación sarmiento sin embargo los registros definitivos de didélfidos provienen del mioceno medio de la venta en colombia los científicos señalan que el hábitat donde surgen los didélfidos eran bosques húmedos de américa del sur con posterior dispersión a bosques secos hace 16 millones de años serían animales muy pequeños de 22 a 33 gramos y arborios los didélfidos existentes generalmente no toleran los ambientes templados fríos y las zarihuellas más pequeñas pueden habitar latitudes o altitudes mayores probablemente debido a adaptaciones específicas como el almacenamiento de grasa caudal o el letargo diario en este sentido es interesante notar que los didélfidos alcanzan un clímax de riqueza de especies en las latitudes bajas del neotrópico y determinados linajes están restringidos a selvas tropicales concordantemente un análisis espacial reciente sobre la riqueza de especies y diversidad filogenética indicó los valores más altos en áreas de bosques tropicales de américa del sur mientras que los valores más bajos se encontraron en los extremos norte y sur de su distribución a lo largo del continente americano recientemente se comprobó que la amazonía fue la región que más contribuyó a la biodiversidad total de américa tropical durante el cenozoico ya que no solamente generó una enorme diversidad de plantas y animales que vivían allí sino que también proporcionó linajes a todas las demás regiones neotropicales bajo la influencia de los andes la amazonía occidental era una región clave para la biodiversidad de américa del sur por el tiempo estimado de origen de los didélfidos el eoceno tardío aproximadamente hace unos 38 millones de años una selva tropical ya cubría la región de la amazonía durante mucho tiempo y existía una región pan amazónica muy grande que incluía las actuales cuencas del amazonas del orinoco y del magdalena con algunas partes alternando entre condiciones marinas fluviales y marginales al final del oligoceno estas tierras bajas con bosques comienzan a experimentar el levantamiento andino las fluctuaciones climáticas también se produjeron desde esa época cuando los bosques cálidos y húmedos comenzaron a dar lugar a sabanas el mioceno fue un periodo clave para la vida de sudamérica ya que desde ese momento hay un mayor intercambio de taxones de animales y plantas entre la amazonía y otras regiones bajo la influencia del óptimo climático del mioceno medio entre 14 y 17 millones de años atrás y los humedales del sistema pebas en la amazonía occidental la vida desarrolló una explosión evolutiva intensos cambios ambientales ocurrieron después de este máximo del mioceno como la caída del nivel del mar global y un proceso de enfriamiento los picos más intensos de la construcción andina alrededor de 12 millones de años atrás y el establecimiento del sistema acre en la amazonía occidental con un drenaje del amazonas hacia el océano atlántico aproximadamente hace 10 millones de años al mismo tiempo se expanden hábitats abiertos en américa del sur formándose matorrales y pastizales al final del mioceno las distribuciones fragmentadas inducidas por el enfriamiento del clima probablemente desencadenaron un estallido final de diversificación en algunos taxones por ejemplo en las aves modernas además el registro fósil muestra un momento de alta diversificación de los mamíferos en las tierras tropicales de ese momento en el mioceno tardío la elevación continua de la parte más septentrional de los andes y la expansión de ambientes de altura pueden haber causado eventos de evolución en ese tiempo también ocurre el levantamiento final de la meseta brasileña central entre 7 y 5 millones de años atrás seguida por la expansión de hábitats dominados por pastos y el aumento de la frecuencia de incendios alrededor de 5 a 3 millones de años atrás durante el mioceno tardío los didélfidos se expanden a nuevas áreas al noroeste de américa del sur a los andes a venezuela a las estepas a la seca y a la mata atlántica lo que sugiere que estos cambios ambientales jugaron un papel importante en la diversificación de los didélfidos en conclusión este estudio comprobó que además de ser la selva tropical más diversa del mundo la amazonía fue una fuente importante de linajes para otras regiones neotropicales como es el caso de nuestros hermosos didélfidos bueno amigos espero que les haya gustado el información que les traje hoy y si fue así los espero otro día cuídense mucho